Puedo ser más que tu amiga, si quieres jugar esta noche Mi cuerpo nunca se te olvida, siempre la tendrás en tu mente Porque en mi mente me tienes sudando la temperatura, calor de verano Nunca se te olvida, si puedo ser más que tu amiga Wanna walk away, that's how you're cute to stay But you should follow, you should follow Andale, if you're ready I don't wanna wait I think you're ready for it, andale, andale, vente conmigo Ay, 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 andale, if you're ready I don't wanna wait I think you're ready for it, andale, andale, vente conmigo Love me like you Quiero descubrir tu ritmo, como si fuera mi último destino Niño, quiero probarte con un vino, destaparte un rato lo hacemos muy rico Venga hasta la mañana No, 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 no No, no, no Y mé, ay, 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 ay Gracias.